Buen día, mis compañeras Maite Espinosa, Jimena Pérez y su servidora Jennifer Retral estaremos presentando el proyecto final de la materia bioquímica metabólica el cual lleva por nombre síndrome de Sandhoff. A lo largo de la presentación estaremos hablando sobre la historia, las causas, las fases clínicas, las alteraciones bioquímicas y alteraciones al organismo, así como los tratamientos, las complicaciones, entre otros temas. ¿Qué es el síndrome de Sandhoff? Es una enfermedad lisosomal del grupo de las gangliocidosis GM2 en la que existe un defecto de actividad por las exosaminidazas A y B causada por mutaciones en el gen exosaminidazas B que codifica la subunidad beta que comparten ambas enzimas. En 1881, el oftamólogo británico Warren Tye describió por primera vez la mancha rojo cereza en la retina de un niño de un año de edad con severo retardo físico y mental, característica que señalaba en ambos ojos con un halo blanquecino. Posteriormente, Tye reconoció otros dos niños de igual familia y de un lactante de una segunda familia, todos con síntomas similares. Antes de la terminación del siglo, el neurólogo americano Berthard Sanch definió el cuadro clínico como una inyosia amabótica familiar. También le correspondió a Sanch La primera descripción patológica de los cambios en las neuronas y dendritas que adoptan la forma del balón. La identificación principal del compuesto atesorado de la enfermedad de Tye Sanch El gangliócido Gmz fue recién realizado por Lars en 1963 por una simple técnica de cromatografía de capa delgada. El reconocimiento del defecto básico de la enfermedad de Tye Sanch deficiencia de la hechosaminidasa A y prácticamente en forma concominante de la enfermedad de Sanchoff deficiencia de la hechosaminidasa A y B Una década después de esto Conselman y Hamthoff descubrieron en un paciente la ausencia de un factor la proteína activadora de la hechosaminidasa necesaria para la estimulación del catabolismo del gangliócido Gmz y el glicolípido GA2 La enfermedad de Sanchoff es un trastorno hereditario de almacenamiento de lípidos poco común que progresivamente destruye las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal está provocada por una deficiencia de la enzima beta hechosaminidasa que da como resultado la acumulación nociva de ciertas grasas en el cerebro y otros órganos del cuerpo Cada padre debe llevar el gen defectuoso y pasárselo al niño Las personas que portan solamente una copia del gen mutado por lo general no muestran signos y síntomas de trastorno El inicio del trastorno generalmente ocurre a los 6 meses de edad Comenzando los 6 meses de edad los niños sufren una discapacidad intelectual y progresiva y aparece ceguera En la enfermedad de Sanchoff los síntomas pueden manifestarse según el grado de defecto enzimático que esté presente en los primeros meses de vida, en la etapa infantil o niñez o en la etapa juvenil adulta La forma clásica infantil suele iniciarse entre los 4 y 8 meses de vida con un deterioro neurológico por el que los padres observan una pérdida de los hitos del desarrollo adquiridos previamente Los hitos son las habilidades o movimientos que van aprendiendo los adaptantes normales como los son sentarse, gatear, coger objetos, pasarlo de mano, balbucear, etc. En estos pacientes, el fondo del ojo se puede encontrar una mancha color rojo cereza en la mácula que ayuda a la sospecha clínica Esta mancha puede condicionar ceguera En la forma infantil tardía el inicio de los síntomas suele tener lugar entre los 2 y los 10 años y se debe a un defecto enzimático parcial En este caso, los pacientes desarrollan dificultades para hablar como se le llama disartria para caminar, ataxia y así como en una atrofia cerebelosa progresiva que ésta se desarrolla de una forma mucho más lenta en los adaptantes En la forma juvenil se manifiesta como con demencia ataxia cerebelosa, retraso mental y la atrofia muscular espinal Y por último, en la etapa adulta esta manifestación de la enfermedad varía ampliamente en la degeneración espino-cerebelosa de la neurona motora Mediante las pruebas prenatales llamadas amniocentesis y muestra del virus coriónico es posible diagnosticar esta enfermedad antes del nacimiento En la amniocentesis, que generalmente se practica entre las semanas 15 y 20 del embarazo consiste en que el médico inserta una aguja en el abdomen de la madre para tomar una muestra de líquido que rodea el feto Este líquido contendrá las células fetales que son analizadas para detectar la presencia de la exosaminidasa A o B Si las pruebas prenatales detectan que solo falta la enzima del tipo A el bebé tendrá la enfermedad de T-SATS Pero si faltan las dos enzimas A y B el bebé tendrá la enfermedad de Sandhoff El diagnóstico se puede sospechar por datos clínicos que son los signos y síntomas en el fondo del ojo que es como lo que es llamado la mancha rojo cereza mediante una neuroimagen que es la afectación de sustancia blanca en la alteración en la señal de los ganglios de la base y especialmente en el tálamos y muy especialmente analizando la excreción de oligosacáridos en la orina El diagnóstico se puede confirmar midiendo la actividad de la exosaminidasa A y B en leucocitos o de un cultivo de fibroblastos Finalmente también se puede realizar un estudio genético del gen exosaminidasa B Como complicaciones de este síndrome podría provocarse una acumulación excesiva de esfínjolípidos y globosidos que es lo que podría producir un deterioro en las vainas de mielina que son los que envuelven los acciones de los ases pirimidal y geniculado provocando así la imposibilidad de realizar cualquier movimiento A su vez también puede quedar afectado el centro respiratorio que este hecho no sería muy favorable ya que esta depresión del sistema respiratorio podría provocar un ambiente hipercápnico en el medio interno que es lo que sería una acidosis lo cual favorecería la proliferación de infecciones como lo podría ser la neumonía También evita la movilización de secreciones y expulsión de las mismas lo que conlleva a una éxtasis que condesa aún más el proceso inflamatorio También puede complicarse y presentarse lo que es llamado la viseromegalia que esto consiste en el agrandamiento de los órganos internos Esto es muy común en todos los tipos de gangliosidosis que pues es marcado el déficit enzimático de la exosaminidasa A y B provocan un acúmulo patológico en la matriz extracelular incluso en el citoplasma de muchas células aumentando así su tamaño microscópico La más comúnmente afectada aparte de las nervios zonas hepáticas esplénicas y cardíacas La esfincocina que proviene de los lisosomas puede ser utilizada por la ceramida sintasa para formar ceramida La ceramida que se forma a través de estas dos vías puede ser transportada del retículo endosplásmico liso al aparato de Golgi En la cara citosólica del aparato de Golgi la ceramida es glucosilada por la glucosilceramida sintasa para formar la glucosilceramida así como otros glucosfincolípidos complejos que posteriormente son transportados en vesículas para incorporarse en las membranas plasmáticas Por otro lado, en el lumen de los primeros compartimentos del aparato de Golgi la esfingomielina sintasa utiliza la ceramida como sustrato para la biosintesidad de la esfingomielina La esfingomielina también será transportada hacia la membrana plasmática En este, los glucosfijolípidos y la esfingomielina aparecen ya organizados en microdominios los cuales son llamados balsas lipídicas En las membranas plasmáticas también se llevan a cabo Perdón, también se localizan las enzimas que participan en el catabolismo de los esfingolípidos Así, las esfingomielinasas hidrolizan a la esfingomielina y liberan lo que es la ceramida la cual es hidrolizada por las ceramidasas y libera una esfingocina y esta a su vez es fosforilada por la esfingocina sinasa para formar la esfingocina 1-fosfato El catabolismo de los esfingolípidos también se lleva a cabo en los lisosomas Los glucosfingolípidos son hidrolizados por las glucosidasas en tanto que la esfingomielina es hidrolizada por las esfingomielinasas Ambas reacciones liberan ceramida la cual es hidrolizada por las ceramidasas para formar esfingocina La esfingocina es transportada al retículo endoplasmico liso para formar ceramida Esta reacción es catalizada por la ceramida sinasa La deficiencia de estas enzimas lisosomales que participan en el metabolismo de los esfingolípidos ocasiona su acumulación y entonces es cuando se manifiestan las enfermedades neurodegenerativas Las beta-exosamilidazas son enzimas lisosomales que juegan un papel importante en el catabolismo lisosomal como ya lo había mencionado anteriormente Los defectos en sus vías de degradación están asociados con las enfermedades neurodegenerativas Dichas enzimas lisosomales son las encargadas de eliminar los residuos terminales de N-acetilglucosamina y de la N-acetilgalactosamina unidos mediante enlaces beta-glucosídicos del extremo no reductor presentes en diferentes glicoconjugados Existen así tres isoformas diferentes de la enzima dimérica La beta-exosaminidaza A que representa el heterodímero de las cadenas A y B alfa y beta, perdón y las enzimas homodiméricas beta-exosaminidaza B y beta-exosaminidaza C La ganglucidosis son un conjunto de enfermedades de almacenamiento lisosómico Estas son debidas a un acúmulo de ganglócidos Están formados por la unión de esfinjocina y ácido graso con azúcares como lo podrá ser la glucosa, la lactosa la N-acetilgalactosamina y ácido cílico La causa es la difunción de alguna de las enzimas lisosómicas de la ruta de gradación de los ganglócidos Existen dos formas de los ganglócidos de la ganglócidosis, perdón la ganglócidosis GM1 y la ganglócidosis GM2 En la GM1 existe un acúmulo de ganglócidos GM1 por el déficit de la beta-galactosidaza Esto produce la enfermedad denominada pseudo-gargolismo que se caracteriza por trastornos neurológicos Los niños no llegan al año de vida presentan viseromegalia, macroglosia, retraso mental, sordera, enanismo, entre otros Y en la ganglócidosis GM2 la forma más común es el acúmulo de ganglócidos GM2 que este se da por el déficit de la exosaminidasa A la cual provoca la enfermedad de TESACH En el GM2 se acumula en ellas de forma precoz y severa produciendo trastornos neurológicos Cuando también se ve afectada la exosaminidasa B se acumula globosido produciendo una ganglócidosis GM2 o enfermedad de Sankhoff En cuanto a las alteraciones al organismo se debe recordar que el síndrome de Sankhoff es un trastorno genético autosómico recesivo que afecta la función de la enzima exosaminidasa lo que lleva a la acumulación de glicosfínjolípidos en el sistema central Estos lípidos se acumulan en las células del cerebro y destruyen gradualmente las células nerviosas lo que provoca una amplia gama de síntomas y alteraciones al organismo En general, las alteraciones al organismo que provoca el síndrome de Sankhoff son el resultado de la acumulación de glicosfínjolípidos en las células nerviosas del cerebro y también de otros tejidos Los problemas al organismo que pueden presentarse son problemas neurológicos, visuales, respiratorios, cardíacos, óseos y digestivos Por ejemplo, en los problemas digestivos los pacientes con síndrome de Sankhoff pueden experimentar dificultades para alimentarse y tragar lo que lleva a la malnutrición y la deshidratación En los problemas óseos las personas que sufren este síntoma pueden desarrollar osteoporosis y deformidades óseas especialmente en la columna vertebral Los síntomas del síndrome de Sankhoff pueden variar de una persona a otra y la progresión de la enfermedad puede ser diferente en cada caso Sin embargo, se han descrito algunas fases clínicas generales en el desarrollo de dicho síndrome En la fase temprana lo que pasa es que el bebé puede presentar dificultades para alimentarse y puede mostrar una respuesta limita de estímulos externos por lo que esta primera fase suele comenzar en los primeros meses de vida Ahora bien, la fase intermedia Durante la fase intermedia los síntomas pueden empeorarse y volverse más evidentes Esto puede incluir problemas de visión difusión cognitiva y motora ataxia y una mayor frecuencia de convulsiones Por último, está la fase tardía En esta fase, los síndromes de Sankhoff los pacientes pueden experimentar una pérdida significativa de habilidades tanto motoras como cognitivas La comunicación puede ser difícil y pueden desarrollar problemas respiratorios graves En esta etapa, los pacientes pueden desarrollar osteoporosis y deformidades óseas Es importante tener en cuenta que la progresión de la enfermedad puede variar significativamente en cada caso y no todos los pacientes pasarán por todas las fases clínicas descritas En cuanto a tratamientos se debe mencionar que actualmente no existe una cura para el síndrome de Sankhoff Sin embargo, hay algunas opciones de tratamiento que pueden ayudar a habilitar algunos de los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes Estos tratamientos pueden incluir el manejo sintomático El manejo sintomático implica el tratamiento a los síntomas específicos del paciente Por ejemplo, la terapia ocupacional y fisioterapia pueden ayudar a mejorar la coordinación y la movilidad También está la terapia enzimática sustitiva La terapia es un tratamiento que implica la administración de una versión sintética de la enzima exosaminidasa que falta en el cuerpo Sin embargo actualmente no hay una forma eficaz de administrar esta terapia a los pacientes con síndrome de Sankhoff Por otro lado tenemos la terapia génica Esta es una técnica que implica la inserción de un gen normal en las células de un paciente con un gen defectuoso Sin embargo de igual forma la terapia génica para el síndrome de Sankhoff todavía está en las primeras etapas de investigación Por último se tiene que mencionar que actualmente hay una gran cantidad de investigación en curso en el área del síndrome de Sankhoff Las investigaciones están buscando nuevas formas de administrar las TES y la terapia génica así como otras opciones de tratamiento Se podría decir que aunque no existe una cura para el síndrome de Sankhoff hay varias opciones de tratamiento que pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida Sin embargo se necesitan más investigaciones para desarrollar tratamientos más efectivos y encontrar una cura para esta enfermedad tan rara ¿Qué hay acerca de la esperanza de vida? Bueno a decir verdad la esperanza de vida para los pacientes con síndrome de Sankhoff es muy limitada ya que esta enfermedad es progresiva y mortal a menudo los pacientes fallecen en la infancia o en la niñez temprana por lo general antes de los 5 años de edad la gravedad del síndrome de Sankhoff puede variar lo que puede afectar la esperanza de vida algunos pacientes pueden tener una forma más leve en la enfermedad y vivir un poco más mientras que otros pueden experimentar una rápida progresión de la enfermedad y tener una esperanza de vida aún más corta es importante destacar que la atención médica puede influir en la esperanza de vida de los pacientes con síndrome de Sankhoff por lo que se debe tener un tratamiento en control para ayudar a estos pacientes al final de este proyecto podemos concluir muchas cosas para empezar se debe mencionar que el síndrome de Sankhoff es una enfermedad poco común y devastadora que afecta el sistema nervioso central y que se debe a una deficiencia en la enzima exosaminidasa la enfermedad se presenta en forma infantil o juvenil y los síntomas pueden variar desde retraso del desarrollo y pérdida de habilidades motoras hasta convulsiones ceguera discapacidad intelectual además actualmente no existe una cura para el síndrome de Sankhoff y los tratamientos disponibles se centran en mejorar la calidad de vida y reducir los síntomas a pesar de la falta de una cura las investigaciones sobre el síndrome de Sankhoff siguen avanzando por lo que los estudios que entienden han enfocados en desarrollar terapias innovadoras como la terapia génica y la terapia de reproducción de sustratos para abordar la causa de esta enfermedad y así mejorar los resultados a largo plazo para los pacientes por nuestra parte sería todo muchas gracias por la atención y espero la información haya sido de gran ayuda que nos hagan 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 la atención Gracias por ver el video.